...de echar las manos de unos y otros, y casi no se podían separar unos de otros de esa manera. Ese es verdadero compañerismo cristiano, ¿ven? Ven, solo esperando, orándolos unos por los otros. Sí, señor, de esa manera deberíamos ser. Muy bien. Miren, esos hombres que hicieron esas declaraciones, ellos eran hombres malos. No eran sus intenciones ser malvados. Ellos pensaban que estaban haciendo un servicio para Dios. Esos fariseos y los demás, ellos no eran contrabandistas de licores y borrachos. Ellos eran hombres religiosos. Ellos no eran malos. Ellos sencillamente, ellos sencillamente no aceptaron la palabra de la verdad. Ellos no aceptaron al espíritu. ¿Por qué? Ellos se ferraron a sus creyentes y a la tradición de sus líderes. ¿Ven? Eso demostró que ellos amaban a sus líderes. Ahí está el importante Cautás, el sumo sacerdote. Ahí está el resto de aquellos importantes sacerdotes. Y esos hombres siguen. Miren, ustedes tomen, por ejemplo, a un católico. Ellos, no criticándolos a ellos. Era la misma cosa con los protestantes. Ustedes tomen, por ejemplo, a un católico. Él ama a su sacerdote. Y yo le digo acerca de la palabra del Señor, y él ve las obras de Dios, él dirá, pero mi iglesia no cree eso. Y uno sigue hablando y pellizcando. Y luego dice, una mujer me dijo el otro día, dijo, es un pecado para mí escucharlo a usted. ¿Ve? Ella no quería ser mala. Ella solo estimaba tanto a su iglesia que a su sacerdote, que si ella escuchaba alguna otra cosa, ella era leal a ese sacerdote. Los testigos de Jehová son leales a lo que ellos creen. Los bautistas son leales a lo que ellos creen. Los presbiterianos son leales a lo que ellos creen. Y son muy leales a sus pastores. ¿No podemos nosotros ser así, de leales a la palabra? ¿Ven? Miren, si esos... Les quiero preguntar algo. Usted dice, bueno, hermano Brana, ¿cómo sabe usted que ellos tienen eso? ¿No lo son? Miren, si esos fariseos y sauceos y líderes de aquel día se hubieran apartado de sus credos y sus dogmas y hubieran escuchado lo que la palabra decía y lo que Jesús les estaba diciendo, exactamente lo que el Mesías debía hacer, ellos se hubieran aferrado a él. ¿Ven? Pero ellos pensaban también de sus líderes que ellos no eran hombres malos. Ellos no robaban, no mentían, no maldecían, ninguna cosa así. Ellos no hacían eso. Ellos no cometían adulterio. Bueno, seguro que no. Bueno, ellos presenciaban el apegramiento de uno que había hecho tal cosa. Y ellos no. Ellos no hacían eso. Ellos eran hombres buenos. Pero la única cosa era que ellos no eran hombres espirituales. Moralmente, ellos estaban bien. Pero eso no es lo que cuenta. ¿Y qué les dijo Jesús? Aún a esa gente fiel, él dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ven, es la palabra la que cuenta. Miren, me apresuraré tan rápido como sea posible. Miren, ellos no estaban llenos del Espíritu, pero ellos eran fieles y se aferraron al credo moderno de sus líderes. ¿Ven? Muy bien. El ministerio de él estaba mostrando el error en la doctrina de ellos. Ese era el problema. Ahora miren, miren, solo recíbanlo. Miren, solo, hermanos, yo, 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 yo les voy a pedir que me perdonen ahorita por tardarme tanto. Yo, quizás ustedes no querrán que regrese más para llevar a cabo otra reunión. Pero miren, escuchen esto. Ven, quiero que estén seguros que entiendan esto. Miren, ellos tenían sus credos y tenían grandes iglesias y eran gente grande. Y hombres grandes, hombres santos, hombres buenos, hombres amables, hombres finos, hombres honorables, hombres de honor, educados, inteligentes, religiosos. ¿Es correcto eso? Y todos nosotros sabemos eso. Eran tan buenos como cualquiera que ustedes pudieran encontrar en cualquier parte, ¿ven? Pero cuando Jesús llegó, su ministerio mostró el error en la doctrina de ellos. Porque Dios está aprobando por medio del ministerio de Jesucristo que él estaba con él. ¿No citó Pedro la misma cosa? Él dijo, varones israelitas, esto o sea notorio, oíd mis palabras. Él dijo, Jesús, nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. ¿Ven? Ven, ciegos, como dijo ese hombre ciego, ¿no es esto lo maravilloso? Ustedes son los líderes espirituales de la nación. Y aquí viene un hombre y abre mis ojos por el poder de Dios. Y sin embargo usted no sabe nada acerca de él. Él dijo, esto es lo maravilloso. Hay verdad en lo que él dijo, ¿no es así? Seguro que hay verdad. Muy bien, él. Un hombre que podía hacer eso, y sin embargo ellos no sabían de dónde venía él. Miren, eso era lo maravilloso. Ahora, miren el día de hoy, hermanos. Ven, tenemos un... Nosotros sabemos que tenemos un movimiento de Dios. Sabemos que él está haciendo milagros. Él está sanando a los enfermos. Él aún está resucitando a los muertos. Él está echando fuera demonios. Él habla en lenguas e interpreta lenguas. Él trae profecías. Se cumplen. Él nos muestra sueños, interpretaciones perfectas, estrictamente. Entonces, ¿no es una cosa extraña que grandes líderes dirían que nosotros somos un montón de gente loca cuando ellos son los líderes de la nación, los líderes de las iglesias? Eso es lo maravilloso. ¿Qué es? Estoy haciendo. El Espíritu, el Espíritu y el poder y la palabra de Dios en estos últimos días han mostrado el error en sus dogmas y credos. Eso es toda la verdad del asunto por los cuales tienen cegados a los hombres. Así que, mis hermanos jóvenes, todos ustedes que están saliendo aquí en estas iglesias, aférrense a la palabra de Dios. No se muevan de allí. Si ustedes no pueden hacer que ella se cumpla, no se paren en el camino de alguien más. Quédense ahí golpeando a la puerta, apuntando directamente a ello. Eso es correcto. Quédense ahí mismo. No empiecen con fanatismo, porque eso les mostrará el error en ustedes. Pero si ustedes permanecen verdaderos y santos, y de acuerdo con esa palabra, Dios los bendicará a ustedes. Eso es correcto. Su ministerio estaba mostrando el error en las doctrinas y dogmas de ellos. Así que ellos tomaron cada oportunidad que pudieron hallar para deshacerse de él. Todo lo que ellos pudieron hallar para deshacerse de él, lo hallaron. Trataban de decir, bueno, ahora miren esto, miren esto, fulano de tal, este individuo, ahí estaba él sentado un día en la casa de Simón, el leproso. Ninguna palabra se dice de que él lo sanó. Él era un leproso. Nada se dice de que él lo sanó. Eso es correcto. Él pasó por el estanque de Betesda, y ahí estaban como dos mil personas, cojos, ciegos, lisiados, paralíticos. Y él se dirigió hacia un solo hombre, y lo sanó y se fue. Dijeron, bueno, miren, si él fuera el Mesías, él hubiera sanado a todos ellos. Si él lo estuviera lleno de compasión, como todos ustedes dicen que está, él hubiera tenido misericordia de todos ellos. Todo lo que ellos pudieron hallar para atribuirle una marca negra a él, ellos se lo atribuían. Todo lo que pudieron hallar se lo atribuían a él, muy bien. Ellos tomaron cada oportunidad que pudieron para deshacerse de él. Cuestionaban su nacimiento. Su nacimiento era puesto en duda. Ellos pusieron eso ante el pueblo. Ellos no podían comprender cómo él había nacido de un nacimiento virginal, y José, su padre, se suponía que lo era, era un carpintero, y él nació antes de que José y María estuvieran casados. Ellos pusieron eso ante el pueblo. Sí, señor, ven, ¿qué estoy diciendo ahora? Ellos lo estaban marcando con una marca negra, ven, mírenlo, ¿de dónde provino? Mírenlo a su madre. No más que una prostituta de la calle que tuvo este niño. Y después de que el niño nació, ella ya estaba embarazada. El niño iba a nacer. Entonces José se casó para ocultarlo, y luego vino con una clase de, bueno, es la obra del diablo, ¿no pueden ver eso? Es esa clase de nacimiento. Ellos presentaron eso ante el pueblo sin leer la Biblia en Isaías 9.6. La Virgen con seguida. ¿Ven, era eso? Ellos se apartaron de la palabra. Eso era. Ellos atribuían marcas negras a su autoridad. Caballeros, ¿no saben ustedes que nosotros somos discípulos de Moisés? ¿No saben que somos siervos de Cristo? ¿No saben que escudeñamos las Escrituras diariamente y no hallamos ni una sola cosa? Ellos decían que el Mesías vendría a su templo. No hay ni una palabra que dice que él vino a un templo. ¿Dónde está él? ¿De qué escuela provino? Pregúntale a cualquiera de los hermanos, tanto metodistas como bautistas y presbiterianos, como ustedes saben, los fariseos, saluceos y los demás. ¿Qué tarjeta de compranismo lleva él? ¿Dónde está su autoridad? Aún para predicar, él no ha sido ordenado. Él ni siquiera tiene el derecho de predicar. Él dijo, mi ordenación viene de Dios. Mis obras me indican lo que yo soy. Eso es correcto. Yo no tengo que tener sus documentos. ¿Ven lo que quiero decir? Ellos atribuyeron eso, su doctrina. Bueno, ellos le llamaron Belzebú. Su doctrina, ellos no la podían entender. Bueno, él no está de acuerdo con todas las tradiciones de los padres. Él aún no está de acuerdo con los fariseos. Él no está de acuerdo con los saluceos. Él no está de acuerdo con todo ese grupo de ellos. Miren, ¿de dónde tiene él su doctrina? De la Biblia, por supuesto. Bueno, dicen ustedes, bueno, ¿cómo sé que eso está correcto? Dios lo respaldó. Eso es lo que dijo el hombre ciego. Es una cosa extraña. Si es que ustedes están tan correctos, y él está tan errado, sin embargo, él pudo tomar el poder de Dios y abrirme su ojo, y ustedes todavía ni siquiera han visto que haya sido hecho eso. Esa es una cosa extraña, oh, hermanos. Me gusta ponerme a su lado. ¿Ustedes no? Seguro. Ustedes dicen que son discípulos de Moisés, y que ustedes están tan correctos, y él está tan errado. Entonces, déjenme verlos hacer las cosas que él está haciendo. Amén. Allí es donde su doctrina, ellos lo censuraron a él. Todas sus afirmaciones. Ellos dicen, él no tiene, están erradas sus afirmaciones de ser un Mesías. ¿Cómo pudiera ser un Mesías? ¿Y no venir a la iglesia? ¿Cómo pudiera él ser un Mesías? Y aquí estamos nosotros, la crema de Israel. Pero la crema se había agregado. ¿Ven? Oh, sí, señor. Tenía moscas en ella. Así que ellos, ellos tuvieron que descremar eso. Así que él dijo, aquí estamos nosotros, la iglesia, la elegida. Somos, hemos guardado la tradición. Hemos guardado las leyes de Moisés. Hemos hecho todas estas cosas, y así de esta manera. Y aquí viene este hombre y censura nuestras afirmaciones. Y además de eso, nuestro santo sacerdote, nuestro santo padre, quien hizo esto y quien hizo eso, y toda esa otra clase de cosas, y todos estos grandes hombres, que dice que son del diablo. Luego dice que él es el hijo de Dios. Oh, hermanos. Ven, ellos trataron de oscurecer el nombre de Jesús y a Jesús para presentar eso ante el pueblo. Mucho más se podría decir ahí, pero se tomaría mucho tiempo. Pero que la palabra y las obras lo vindicaron a él. Amén. Oh, para los verdaderos creyentes, los predestinados, que estaban predestinados para verlo a él y conocer su ministerio, ahí estaba él. No importaba si él nunca abría su boca para decir alguna cosa, ellos sabían que él lo era. Aleluya. Esa prostituta se encaminó hacia el pozo ese día para conseguir un cántaro de agua. Y un hombre de mediana edad sentado ahí dijo, dame de beber. Ella dijo, bueno, no es costumbre que usted a los judíos le pidan a una mujer de Samaria tal cosa. Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando. Mira, ella pensó, aquí está un judío sabiendo todo. Ella se volvió y dijo, veo que eres judío. Y si eres judío, por supuesto, eres religioso. Y ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén, pero nuestro padre Jacob le vio de este pozo y abrevó aquí su ganado. Y el pozo es hondo y tú no tienes algo que sacarla. Y nosotros adoramos en esta montaña. Él dijo, detén tu minuto, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, ni siquiera tengo marido. Él dijo, verdad has dicho. Dijo, tú tienes cinco. Has tenido cinco y con el que está viviendo ahora no es tu marido. esa prostituta predestinaba la puedo ver bajar ese cántaro. Y ella dijo, señor, me parece que tú eres profeta. ¿Ven? ¿Ven? Esa simiente yacía ahí. La única cosa que necesitaba era agua. Y el agua había caído en ella. Cuando cayó sobre esos fariseos, ellos dijeron, es Belzebú. No podía producir nada. No había ahí nada más que hierbas de donde brotar. Pero cuando esa simiente predestinada tocó con esa agua de vida, ella dijo, señor, tú debes ser un profeta. Yo sé que cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ella dejó ese cántaro en el agua y entró corriendo a la ciudad. Ella tenía algo que decir. Ella dijo, venid, veda un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No es este? El mismísimo Mesías. ¿Ven? Ella se puso al lado de Jesús. Eso es correcto. Fue cosa extraña. ¿No fue así? Todos los fariseos y saduceos no le conocieron. Y esta prostituta le conoció. ¿Ven por qué? Esos que le creyeron y le amaron y vieron sus señales, ellos sabían que esa era la señal del Mesías. No se podía evitar. Ellos lo sabían. Cuando Natalel llegó allí, quizás ante Felipe, él dijo, mira, yo no sé acerca de esto, Felipe. He visto muchas cosas levantarse en estos últimos días. Yo sé que hay muchas cosas que están sucediendo, pero él llegó allí ante él. Él dijo, iré a escucharle y a ver qué es lo que él tiene que decir. Llegó allí y Jesús dijo, he aquí una israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué sucedió? El agua tocó a esa simiente predestinada. Cuando la tocó, él dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. ¿Qué fue eso? La simiente yacía ahí. Lista. Dios la sembró allá en el pasado, antes de la fundación del mundo para que produjera luz justamente en esa sazón. Aleluya. Hermano, esa es mi posición ahí en eso mismo. Eso es lo que yo creo, ahí en eso mismo. Yo lo predico y cae aquí y allá y ellos van en esta dirección y en esa dirección. No importa eso, en algún lugar va a tocar una simiente y cuando la toque, enseguida producirá vida, así con toda seguridad. Sí, señor. Como ese hombre ciego dijo, esto ha sido hecho para que las obras de Dios se manifiesten. ¿Ven? Él sabía lo que iba a suceder. Seguro que lo sabía. Muy bien. Miren, los predestinados, cuando ellos vieron sus señales escriturales, supieron que la palabra vindicaba las obras, o mejor dicho, que las obras vindicaban la palabra, de que la palabra estaba correcta, ellos estaban predestinados para verlo y ellos estaban justo en posición para verlo y lo lograron. Entonces ellos dijeron, después de que ellos vieron que no pudieron lograr nada, porque el pueblo que está predestinado para vida eterna, ellos la iban a encontrar y eso es todo. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí y al que a mí viene le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Ninguno de ellos se perderá. Amén. En eso estoy aferrado. ¿Ven? No con obras, ni con hechos, ni con poder, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Dios. No lo que yo haya hecho y lo que soy ni lo que seré, sino lo que Él es. Y yo estoy dentro de Él y lo que Él es, yo soy parte de Él. Amén. Yo soy salvo porque soy parte de Él y Él es, Él es Dios y yo soy parte de Él al ser su Hijo. Eso es correcto. Así que no es lo que yo haya hecho ni lo que haré, sino que es lo que Él ha hecho. Esa es mi confianza ahí, en eso mismo. Muy bien. Así que ellos vieron que no pudieron lograr nada. Pasaré por alto algunas de estas escrituras aquí. Ellos vieron que no podían lograr nada con Él. Así que, ¿saben ustedes la siguiente cosa que ellos tuvieron que hacer para tratar de sacarlo a Él del campo? Ellos fueron y les dijeron a sus hermanos y a su madre, como ustedes saben, Él está excesivamente cansado. Ustedes se lo deberían llevar aparte por un tiempo, ese montón de hipócritas. Ellos no. Lo que pasaba es que ellos no querían tener la cosa que ellos no querían hacer. Ellos se querían deshacer de Él. No era que ellos pensaban que Él estaba muy cansado. Les hubiera gustado que Él mismo se matara trabajando, pero cada vez que Él salía, los milagros se empezaban a derramar. la palabra de Dios salía. Cómo me hubiera gustado haberle oído a Él. Paraba ahí aquel día en la costa cuando Él llamó a Simón Pedro y le dijo, sígueme, cómo me hubiera gustado haber conseguido un tronco y sentarme allí, dejando mis redes y dejando mi caña de pescar, hermano Chris, y sentarme allí y reclinarme contra un tronco y escucharle predicar cuando Él entró en aquella barca. Oh, hermanos, hermanos, cómo me hubiera gustado haberlo escuchado cuando Él dijo eso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo salí a descansar. Amén. Me hubiera gustado haberlo escuchado a Él decirlo. Ellos trataron de conseguir que su madre y ellos lo sacaran del campo. Ellos dijeron, bueno, como ustedes saben, Él está trabajando demasiado. Yo creo que más les valdría que ustedes lo aparten de esa manera, de cualquier manera, para que ellos se pudieran deshacer de Él. Eso es todo lo que ellos querían. Sí, Señor. También muchos que le seguían a Él. Él solo era para encontrar una manera de atraparle. ¿Sabían ustedes eso? La gente le seguía de cerca solo para encontrar un lugar. Un día, ellos le dieron una moneda y dijeron, Rabí, antes de que ellos le dieran la moneda, dijeron, Rabí, nosotros somos judíos. Sabemos que eres un gran hombre de Dios. Oh, es hipócrita. Ven, ven, sabemos que eres un gran hombre de Dios. Sí, Señor, Rabí. Ellos iban caminando allí con Él. Oh, buenos días, hermano. Oh, estamos tan contentos que estés aquí en nuestra región. Oh, estamos tan contentos de verte. Realmente te estamos respaldando de pieza a cabeza, hermano. Si vas a llevar a cabo un avivamiento, nosotros aún quizás cooperaremos contigo. ¿Ven lo que ellos estaban tratando de hacer? Poner una trampa para Él. ¿Ven? Ellos dijeron, mire, nosotros sabemos que tú eres un gran hombre de Dios. Tú no le temes. No haces excepción de personas. Tú no temes a nadie sino a Dios. Y sabemos que eres valiente. Oh, tú eres intrépido con tu mensaje. Sabemos que eres un gran profeta porque ningún hombre podría hacerlo de esa manera y ser intrépido con su mensaje en unos días como estos a menos que fuera profeta de Dios y supiera dónde está parado. Así que sabemos que tú no haces excepción de personas de nadie. Rabí, tú eres un gran hombre. Nosotros somos judíos. Estamos de acuerdo contigo, hermano. Seguro que lo estamos. Mira, Rabí, ¿es lícito dar tributo a César? Oh, ese montón de hipócritas. ¿Ven? El Espíritu Santo estaba con Él. Él era el Espíritu Santo. ¿Ven? Él dijo, ¿tienen una moneda? Dijeron, oh, sí, sí, sí. Tenemos una moneda aquí. Dijo, démenla. Dijo, ¿de quién es la inscripción? ¿Qué está en ella? Dijeron de César. Dijo, dat pez a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Poniendo una trampa para Él, propensándose a sus amigos. Parecía como que nadie lo podía entender a Él. Ellos viajaban con Él un poco y luego se disgustaban con Él y se iban. Ellos decían, oh, bueno, nosotros pensábamos, verdaderamente pensábamos. A unos discípulos dijeron, nosotros verdaderamente pensábamos que este era Él. El que iba a un juez envió y le preguntó, ¿eres tú Él? ¿O esperaremos a otro? ¿Ven? Oh, qué vida Él debió haber vivido. ¿Ven? Y sabía eso. Pero Él tenía un solo propósito, un solo propósito, hacer la obra de Dios. Muchos iban con Él solo para encontrar un lugar en donde atraparlo. Bien, espero que no sea sacrílico si digo que es lo mismo hoy en día. Muchos vienen y siguen las reuniones solo para encontrar un lugar, verlo a uno o a por alguien. Aquí no hace mucho cierta hermana que viene a esta iglesia estaba en otra iglesia donde Dios estaba haciendo que todo sucediera. Y esta hermana le dijo a la otra hermana, dijo, como tú sabes, ese hombre que puede orar por los enfermos dijo, debe tener una vida muy victoriosa. Y dijo, él debe ser capaz, su familia y los demás, de ser sanado solo con una palabra hablada, así. Y la otra señora sucedió ser de Jeffersonville. Y estoy seguro que no les tengo que decir lo que Jesús dijo entre vuestro propio pueblo, como ustedes saben, en nuestro país. Eso es correcto, esa es la razón que yo, puede ser que ahora mismo se está acercando quizás un cambio de tiempo, ¿ven ustedes? y ella dijo, ella dijo, ¿saben qué? Dijo, con cualquier resfriado pequeño que tenga a sus niños, él los lleva a un doctor. Una cosa pobre, degradada y engañosa como esa, ¿ven? ¿ven? Una mujer que solo quería criticar, dijo, cuando sus hijos se enferman, los lleva a un doctor. Cualquiera que sea sensato hará la misma cosa. La gente no puede entender que la medicina es enviada de Dios. Bueno, hermanos, si no lo es, entonces es del diablo. Seguro que así es. Dios está donde la medicina no alcanza. Ciertamente, la medicina es de Dios. Bueno, dicen ustedes, yo conozco muchos doctores que son, oh sí, y yo conozco muchos predicadores que son de la misma manera también. No es el hombre que la usa, sino es lo que él es. Conozco muchos hombres que usan la palabra de Dios, que no creen en sanidad divina ni siquiera creen en Dios, correcto, pero la usan de todas maneras. Hay muchos hombres allá con medicina y cirugía y cosas así que llegan a Dios y todo lo demás, pero también hay muchos que creen en él. Si eso le ayuda a la gente, es de Dios. Yo no me tengo que, yo no me tengo que subir a ese automóvil y manejar a mi hogar. Esta noche yo me pudiera ir a pie si quisiera, pero Dios me hizo un automóvil, así que le agradezco a Dios por eso. Todas estas cosas vienen de Dios, pero úsenlas sensatamente, no se vuelvan locos con ellas, ven, es la misma cosa, así que eso, eso es, ven ustedes, solo tratando de encontrarle algo a ese joven convertido para tachar el nombre de ellos, el nombre de las obras de Dios, ven, ellos lo querían tachar, cada vez que un niño se enferma, uno de sus hijos, él los lleva a un doctor, seguro que yo lo llevaría, y si el doctor no puede, yo le pediré a Dios que nos ayude antes de ir allá, luego si el doctor no puede hacer nada al respecto, entonces nos lleva un poco más alto a sus correctos, sí señor, o es lo mismo hoy en día, ellos están tratando de dar una trampa en algún lugar, él los conocía, pero fíjense que él nunca los reprendió, él se iba con ellos, él hace la misma cosa ahora, él va con ellos, les muestra su misericordia, eso es correcto, aunque ellos obren completamente contra él, ¿por qué? Porque él los ama, y él se iba con ellos, pero ellos siempre están listos para llamarlo en un caso de emergencia, ellos entonces quieren que él esté allí, ellos no, ellos se burlarán de alguien que grita, ellos se burlarán de alguien que predica seguridad de vida y dicen que no creen en ella, es que ellos tuvieron se enfermado lo suficiente, he oído a muchos de ellos, una mujer se estaba muriendo, al momento que yo corría subiendo por los escalones, yo estaba predicando aquí mismo, y un hombre estaba parado allí a la puerta llamándome, ella había pasado caminando por aquí, ella vivía más adelante por esta calle y tenía una vaca, ella dijo si mi vaca recibiera esa clase de religión que tiene Billy, yo mataría a la vaca, en menos de una hora después de eso, ella fue afectada por una enfermedad y llevaba al hospital una joven hermosa y yo me apersuré hacia allá, su marido era católico y me mandaron llamar, ella se estaba muriendo y ella estaba y sus ojos se le habían resaltado, ella decía llámenlo, 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 rápidamente, rápidamente y su hermano vino corriendo y se paró allá a la puerta y esperó y esperó y se mantenía haciéndome señas, el lugar estaba atestado de gente y después de un rato alguien vino y puso una nota aquí en el púlpito y decía, decía, alguien se está muriendo en un hospital y creo que el hermano Grant Snelly, yo dije, tome mi lugar mientras voy y él solo subió para dirigir los cantos, él ni siquiera había sido llamado para predicar en ese tiempo, él subió para dirigir los cantos y yo salí y me subí en el automóvil y me apresuré hacia allá y justamente cuando yo subí a los escalones ella respiró su último aliento y por supuesto las entrañas y riñones y todo perdieron su control y yo entré corriendo y ellos ya le habían cubierto su cara y el vapor subía alrededor así y esa enfermera paraba ahí y ella dijo, hermano Brana, ella gritaba llamándole a usted hasta su último aliento, lo estaba tratando de arreglar pero para entonces ya era demasiado tarde, ¿ven ustedes? sí, muy y ustedes pueden pecar una vez de más como ustedes saben y ella como que tenía profundo en su rostro ella tenía cabello castaño rojizo, una mujer muy bonita y ella, su cabello cortado estaba todo revuelto, sus grandes ojos cafés se le habían resaltado y solo estaban medio cerrados y las pecas en su cara se habían puesto bajo tal presión al lado que se le resaltaron como pequeñas hinchazones por toda su cara y su boca estaba abierta y yo me acerqué y la miré y ahí estaba su esposo parado y dijo Billy, esto es lo que sucedió dijo, yo soy católico quiero que digas una oración por ella porque ella se ha ido al purgatorio y yo dije, ¿qué? dijo, di una oración por ella dijo, ella se ha ido al purgatorio ella pasó por tu iglesia hace como dos horas y dijo que si nuestra vaca una vez recibiese tu clase de religión ella mataría a la vaca ven, dijo, di una oración por ella yo dije, es demasiado tarde ella debería haber purgadoso al maquín no al llegar a algún otro lugar ven, eso es correcto oh sí pero nosotros siempre queremos que él esté allí en el tiempo de angustia he oído a personas decir yo no creo en Dios déjenlas que se afecten muy mal una vez vean a quien llamarán primero aún sus discípulos una vez cuando estaban en una tormenta aunque cuando ellos lo vieron ellos estaban un poco asustados de él ellos no sabían exactamente lo que él era ellos dijeron es un espíritu y gritaron pero sin embargo todas las esperanzas de ser salvos se habían perdido así que ellos le invitaron a entrar sí ellos estaban siempre ya sea que ustedes sean un poco sospechosos o no cuando todas las esperanzas se han perdido ustedes lo quieren invitar a entrar sí ellos lo recibieron porque ellos tenían necesidad de él eso es correcto como ustedes saben yo frecuentemente me he preguntado a veces y quizás esa es la razón por la que vienen las tormentas ¿han pensado ustedes alguna vez en eso? él se sentó allá arriba y los observó hasta que ellos tuvieron necesidad de él y luego él vino a la escena así que nosotros podemos ver que tenemos necesidad de él ahorita vemos que la tormenta viene hermanos pongámonos a su lado esta noche pongámonos al lado de su palabra yo 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 aquí termino pongámonos a su lado que ustedes y yo hermanos unámonos con él esta noche la tormenta viene y no esperen hasta que la pequeña barca se haya hundido recibámosle en nuestra pequeña barca ahora mismo ustedes quizás miren y digan no puedo entender todas estas cosas hermano Branham vean si decimos alguna cosa aparte de lo que esté en la palabra vean si hay algo ahí sino lo que él prometió hacer a veces eso quizás les parezca un poco aterrador a ustedes ustedes piensan oh que cosa no puedo entender eso pero habrá un día cuando esta vida suya se esté yendo en ese momento eso no les parecerá tan mal cuando ustedes mismos saben que tienen que regresar al Dios que los cría a ustedes ustedes entonces querrán recibirlo recibámosle ahora mismo antes de que la tormenta se ponga peor de lo que ya está yo quiero que él entre en mi corazón yo no quiero al tanto en mi vida hasta que todo mi ser esté saturado que mi mente mis pensamientos todo lo que yo soy sea gobernado y controlado por Cristo Jesús quiero estar tan fuera de mí mismo hasta que todo lo que yo sepa y vea sea Jesucristo y si yo quiero venir delante de todos ustedes si el Dios del cielo les permite a ustedes tener estas cosas de las que les he hablado cuando yo venga ante ustedes quiero conocer a Cristo y a el crucificado yo quiero conocer la gloria y las preciosas alabanzas de Dios sentarme entre ustedes y escuchar a un ministro levantarse y dar alabanza a Dios por lo que él ha visto que se ha hecho en su iglesia otro por lo que él vio que se hizo en su iglesia otro por lo que él vio que se hizo en su iglesia eso es exactamente lo que ellos hicieron y cuando ellos se juntaron y se reunieron en compañerismo en Hechos 4 estaban contando de lo que Dios había hecho aquí y de lo que Dios había hecho allá y Pedro y Juan habían sido azotados y fueron forzados a prometer que si ellos hacían lo que les harían a ellos si ellos predicaban más en el nombre de Jesús y ellos se reunieron con los suyos y todos ellos oraron unánimes y oraron en la voluntad de Dios y citaron la escritura porque se mutilan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas y cuando ellos oraron el Espíritu Santo sacudió el lugar donde ellos estaban reunidos esa es la clase de reunión que necesitamos eso es lo que tenemos que tener hermanos seamos fortificados por la palabra de Dios por el Espíritu de Dios por el poder de Dios y que nuestra luz resplandezca de tal manera ahora que seamos como Esteban él separó ahí un hombre solo delante de ese concilio del Sanedrín de quizás medio millón de hombres parados ahí cada uno de ellos señalando con su dedo de acusación en su cara cuando ese hombrecito salió allí decían que resplandecía como un ángel yo no digo que quizás había una luz sobre su rostro así un ángel no tiene que tener una luz sobre él pero un ángel es un hombre o un ángel es un mensajero y un mensajero que sabe de lo que está hablando salió ahí y dijo hombres y hermanos y padres nuestros padres en Mesopotamia como ellos fueron sacados fuera y Abraham y los demás y hasta llegar a fulano de tal y luego él llegó al punto de arruinarlo para ellos y dijo oh duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos porque resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres así también vosotros él sabía exactamente en donde estaba parado esa es la razón que él estaba resplandeciendo él no tenía nada de temor él sabía en quien había creído aun cuando la muerte tocó a la puerta del corazón de San Pablo y él dijo yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día amén el Señor los bendiga hermanos lo siento que me retuve aquí hasta veinticinco minutos para las once yo sé que esto no es lo acostumbrado para ustedes lo siento el haberlo hecho pero ustedes han sido muy amables esta noche ninguno de ustedes se ha ido ustedes se han sentado y han prestado toda su atención y yo confío espero que en mi pequeña plática entrecortada y nerviosa que Dios en el Espíritu Santo en algún lugar haya depositado una pequeña simiente en sus corazones que el poder de Dios la toque y la traiga a vida así como la mujer en el pozo y otros quienes están predestinados para la vida eterna Dios los bendiga hermano Neville va usted a despedir o que quiere usted hacer como solo un le aman a él le servirán le creerán amén le aman amén le servirán amén le creerán amén 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 lo queremos cantar amén 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 yo la creo amén es la palabra de Dios amén 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 pongámonos de pie amén 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 Señor te amamos amén 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 creemos que tú vienes amén amén estamos listos para encontrarte amén ven Señor Jesús amén 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 pedimos Dios que nos permitas ser lo mejor posible en todo momento para servirle a Él amén 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 yo confío que Él los bendecirá y preservará y guardará y vigilará entre nosotros y los encenderá en su reino para hacer grandes obras y que me ayudará y que me ayudará en el campo hasta que nos encontremos otra vez amén amén amén